Bienvenidos al cursado de Fisiología y Microbiología del aparato digestivo de los rumiantes. Yo soy Gabriela Romano, soy médico veterinario y estoy a cargo de esta asignatura. En esta asignatura trataremos de describir los procesos fisiológicos, los procesos normales que se producen en el aparato digestivo de los rumiantes. Trataremos de describir por qué se produce la digestión, cómo se produce la masticación, cómo se produce la dilución, por qué el alimento transita por el aparato digestivo, cuáles son las causas, qué es lo que lo regula. Fundamentalmente haremos hincapié en los procesos que regulan todos estos fenómenos de digestión, pero que sea un cursado ameno. Lo único que requiere el cursado es mucha lectura, una lectura pausada, una lectura concisa, a conciencia, entendiendo todo lo que están leyendo. Nuevamente les digo, bienvenidos al cursado de Fisiología y Microbiología del aparato digestivo de los rumiantes. No duden en realizar todas las consultas que crean necesarias.